Para empezar el día Jueves 19 de enero, tiempo para empezar el día bien informado con Meganoticias. Docentes, investigadores y egresados de la UNAM exigieron a través de un oficio al Consejo Universitario la anulación del título a la ministra Yasmín Esquivel por plagio. La UNAM rescindió el contrato a Marta Rodríguez, la asesora de tesis de la ministra, por incurrir en faltas de probidad y honradez y ella respondió que peleará. El metro Insurgentes de la Línea 1 cerró sus puertas para impedir el acceso de manifestantes que protestaban por la Guardia Nacional. Esta protesta se suma a otras ante la presencia de elementos de esta institución en los andenes, situación que con estas protestas ha generado afectaciones a los usuarios. Asesinan a Hermes Eloy Escobar, subdirector de la Policía Municipal de Marcos Castellanos, municipio de Michoacán. Se informó que el mando policial fue atacado a tiros cuando se encontraba en un portal frente a la plaza principal de este municipio michoacano. Los alegatos de apertura contra Genaro García Luna comenzarían el próximo lunes. La jueza Peggy Kuo adelantó durante el segundo día del juicio contra García Luna que la conformación del jurado podría concluir este jueves. En Ucrania cayó el helicóptero donde viajaba el ministro del Interior, quien desafortunadamente falleció. La aeronave se precipitó muy cerca de una guardería. Hasta el momento se reportan 18 muertos, 11 de ellos menores de edad. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.